Bienvenidos a Tengahub Otra vez regresamos con un video de llevando una placa al máximo al menos con los componentes que tenemos Estamos regresando con la Gigabyte GA-G41M Combo que como comenté en el video anterior tiene la característica de que soporta bancos de memoria DDR2 y DDR3 Ya actualizamos la BIOS utilizando una BIOS modificada Estamos en la versión F3 Estamos con un procesador Xeon Aquí está nuestra placa de video GTX650 Igual que se puede poner nuestra humildad de De estado sólido Un disco duro normal para formar los juegos Y en este caso estamos usando un Cooler Master T2 Que lo presentamos en algún video Más que nada con la idea de Voy a echar un poco más el procesador Ya que Estamos en pleno verano por aquí Todo calienta más Vamos a ver lo que tenemos Aquí en el computador Para confirmar todo lo que les he dicho Aquí tenemos Aquí tenemos En el CPU-Z tenemos el Intel Xeon 5450 La 3.0 Tenemos la Mayboard que estamos hablando La Combo La G41M Combo Que actualizamos en la BIOS En el video anterior Tenemos 8 GB de memoria de la R3 Por eso estamos diciendo Que estamos poniendo al máximo Esta placa La tarjeta gráfica No es de las más potentes Pero es la que tenemos actualmente Una GTX650 Vamos a ver el tema de las temperaturas Que muchas veces me preguntan aquí Como vamos con el tema de las temperaturas Y como se dan cuenta Ya estamos corriendo Windows 10 Gracias a la actualización De esta BIOS modificada Aquí tenemos los 4 cores A 3 GHz Y la temperatura Estamos entre 51 56 55 Llega un máximo a 62 En algún momento Pero Normalmente En temporadas menos calurosas Aquí en Lima Esto está en 46 47 Y vamos a hacer una prueba de estrés A ver hasta donde llega la temperatura Estamos atresando el equipo Y aquí tenemos que las temperaturas suben Lentamente Se mantiene el 67 un buen rato Posiblemente sube el 68 Pero considerando que estamos usando al máximo Estamos bastante bien Normalmente con un cooler Más pequeño Más pequeño Menos potente Estaríamos en estos momentos casi en 80 Llegando a los 90 grados O quizás hasta los 100 Pero aquí nos mantenemos Más bajo de los 70 Vamos a hacer una estapa aquí Y vamos a diferencia del video anterior Hemos hecho la prueba de Sinebench A ver como nos va con nuestro procesador Aquí están nuestras mascotas Que están pidiendo que se suscriban Suscríbete es gratis Aquí tenemos la Sinebench Y vamos a correr un test Aquí habíamos corrido también del Xeon Creo que es el último que corrimos Pero vamos a repetirlo A ver como nos va Como pueden ver Estamos haciendo overclocking Overclocking en el procesador Estamos utilizando todo como stock Según el test que hicimos En algún momento Me parece que fue el mismo equipo No estoy seguro Me parece que sí A 3 GHz Vamos a ver a cuánto llega ahora Pero en el test que hicimos Ya parece que ha hecho 711 puntos En Sinebench Está por encima del Corelux Quad Que hicimos también En un test en algún momento Con este mismo programa En la 2550 Y lo supera por bastante 711 contra 529 Aquí está haciendo el test Luego de esto Vamos a A probar algunos juegos Para terminar de testear esta placa Y es la segunda Que podemos actualizar Con BIOS modificadas Y que ya hemos corregido Los problemas De que no podía soportar Windows 10 Y que tampoco estaban Habilitadas todas las instrucciones De El procesador 015450 Así lo avanzamos Vamos a cortar el video Para que no se nos haga tan largo Aquí ya terminó De hacer su test Nos ha dado un poquito menos 662 puntos A diferencia de los 711 Básicamente no siempre es el mismo número Varía por un otro motivo Y ahora vamos a empezar Las pruebas Con algunos juegos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que nos puedan ver más. Regresamos pronto con otro video. Adiós.